Música Juliatán, Sinaloa, a nueve días de que se llegue el día de elegir a los diferentes representantes locales y federales en Sinaloa y a sólo seis de finalizar los días de actividad proselitista, la secretaria de organización del Partido Verde Ecologista en Sinaloa, Lise Flores Castro, señaló que el Verde se encuentra trabajando en jornadas intensas con el fin de afianzar el triunfo para los candidatos del Partido Verde, todas las estructuras municipales, los candidatos y simpatizantes nos encontramos contentos con el panorama que se ve para el Verde en Sinaloa, sin duda es el reflejo del gran trabajo que se ha estado haciendo durante estas semanas de campaña, viene el trabajo más intenso para todos y en el Partido Verde estamos listos, expresó la secretaria de organización del Verde. Explicó que en cada uno de los municipios seguirán trabajando muy de cerca con la gente, tocando casa por casa para ofrecer las propuestas que el Partido Verde tiene, explicó que sin duda, lo más efectivo en estos tiempos es hablar frente a frente con la gente, escuchar sus necesidades para poderles dar una solución y es así como lo hemos estado haciendo, finalizó. En esta nota, Sinaloa candidatos Partido Verde Lisez Flores Castro.